Y ahonda más aún el tema y la rivalidad entre México y Estados Unidos. Arranca el partido y aquí vamos, ya juegan Estados Unidos y México. Es la final del sub-20 de la CONCACAF, ambos con boleto al Mundial de Chile. Acompaña Morales que ya la tiene, se planta Vázquez en la marca. Morales, sigue a Mauri, se frenó Morales, metió y viene curado. Sacó la pelota Norris. Lochoa va a cobrar su compañero de equipo, Sakiris. Centro de Sakiris al segundo palo. El cabezazo que termina en el exterior de la red. La tuvo Ramos. Sánchez. Centro. El cabezazo que se va desviado, lo tuvo Carrillo. Lo tuvo Fano Manu. Sánchez. Recortó y va... Odri. Odri y el manotazo a tiempo para sacarla. Se le colaba la pelota, va a insistir Morales. A Mauri que encara centro por Ruejo. Soma el córner. La pasa mal Estados Unidos, Rafa. Pero bien lo del Chicha una vez más yendo hacia adentro. Es un centro bravísimo, ¿no? Muy, muy difícil de defender. De milagro no alcanza a hacer contacto en ese intento Carrillo. Y después buena reacción. Está atento sin duda Bodri para evitar lo que fue un muy buen... Sánchez para que juegue jurado. Perfilado para la zurda. Va metiendo el centro. Va pasado. ¡Choc! ¡Ataja donde Bodri! ¡Ataja donde Bodri! Cerró la puerta el arquero de Colorado. Y por él. Por él esto sigue cero a cero. Dos cuestiones. Lo primero. En centros ha sido muy superior en el juego aéreo México. ¿Cómo termina ganándole la espalda allí a Zakiris? Y muy bien el anticipo. Los reflejos por parte de Bodri. El guardameta del conjunto norteamericano. En Estados Unidos. Nim falla. La metió en profundidad. ¡Ramos! ¡Otacó a Zakiris! ¡Claro que sí! Adelantado. Adelantado Ramos cuando partía para el mano a mano. Quimase en soltar el pase. Porque ya le había demostrado. Y mire ya. Se lo había mostrado. Y se terminó demorando tal vez dos segundos en tirarle allí. Ese es el déficit de tener tres en el fondo. Sigue Padilla. Pasó. Jonathan Yael le pegó. Desviado el remate. Todo Estados Unidos. El intento del 10 de Chivas. Y ya la segunda que por esa misma zona le ganan a través de la revés. Quincy Williams dice que la primera mitad no da para más. Por el título del sub 20 de la CONCACAF. Estados Unidos y México empatan cero a cero. Por arrancar entonces el segundo tiempo. A la orden el árbitro. Mueve México. Y arranca el complemento de este partido. Le buscamos desenlace a esta historia que por ahora tiene Estados Unidos y a México empatando cero por cero. Los candidatos a México. Mateo Levi uno de ellos para ingresar. ¡Berquimas! ¡Claro que sí! ¡Nin falla! ¡Gol! ¡Gol de Estados Unidos! ¡Frotó la lámpara Berquimas! Cuando parecía ahogado su equipo. Cuando México estaba cerca del primero. Recortó. Se perfiló para la buena y la clavó en el ángulo. ¡Bolochua! Pero se le hizo imposible. Y por Berquimas. Estados Unidos uno. ¡México cero! Bueno, le resultó todo a Estados Unidos. Primero el cambio de posición a Berquimas a sector izquierdo. ¿Qué es lo que mejor sabe hacer? Tirar el enganche hacia adentro y quedar en su perfil natural para este tipo de acciones. Y perdonó tanto México que en alguna, en alguna la iba a sufrir. Y sobre el inicio de la segunda parte con un soberbio golazo de Berquimas número 7. Estados Unidos se pone arriba en la gran final del premundial sub-20. ¡Qué gol de Berquimas! Que por cierto, si no la arma en el fútbol se puede ir a los olímpicos a competir en gimnasia. Reclamó medalla allí en las celebraciones. ¿Por la estructura o por algún cambio que le dé frescura? ¡Ojo con el remate! Controla Bodry, allí lo tenía Montiel. Centro de Montiel, Carrillo. Salió mal Bodry, iba el remate. ¡Claro que sí! Le rompió el arco. ¡Gol! ¡De México! Tira la toalla, esto está uno a uno. Y lo empata a partir de, lo decíamos, el amor propio, de la determinación. Ahí con mala fortuna, porque no alcanza Ochoa a hacer un buen contacto. Sin embargo, la pelota le queda ahí a Estefano, que se llena de la misma. Y le deja ir toda la pierna derecha y la manda a guardar. Bueno. ¡Hora del lugar! Anula el gol, el principal del partido. Habrá que ver las repeticiones. Alguien que se haya quedado en la jugada, a ver. Aquí nada. No hay nada. Ahí no hay nada. No, pero si hay un jugador atrás. Ah, bueno, no. Pero es que no tienen que ser dos, acuérdate. Porque uno siempre, si es ahí el fuera de juego. Porque si la pelota sí está bien señalado. Porque si bien el portero no está ahí. Llegaba esa pelota el hombro de Charlotte. Acá la que reclamaba como penal México, Rafa. Nada. Nada. Para mí nada. Padilla que encara, mete el centro. ¡Claro que sí! ¡Levy! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Mateo Levy, cabezazo perfecto al palo y a cobrar! En el último suspiro del partido, en la última bola de la tarde. ¡Uno a uno! ¡Qué buena pelota le pusieron a este hombre! ¡Qué soberbio remate! Muy bueno lo de Yael Padilla. Es quien tira el centro. Hay que reconocerle a México que no se volvió loco y no intentó acceder al empate a partir de pelotazos, sino del buen criterio. El centro de Padilla es extraordinario. Y el remate de Levy es perfecto. Sin duda alguna es justo, con base en lo que ha arrojado el juego. Después vendrán esas reclamaciones en contra del árbitro por agregar de más, porque dijo que eran cinco. Y vamos ya en el 97, pero también lo decía Manu, y es cierto, habían hecho mucho tiempo los estadounidenses. Y lo acabó Dani. Y el partido se va a la larga en León. Romo, vibrante, final, dramático. Y luego cierre el que han regalado a México y Estados Unidos. A la orden el árbitro, arranca la larga, y aquí vamos a buscarle desenlace a este uno por uno en la gran final. Ambrano que la va a tener bien a Marcos. Se animó y le pegó. Arco para México, el grito y el reclamo de Ochoa. Lo estaba solventando bien. Le pegó Carrillo, Bodry. Atajó bien el arquero de Colorado. Allí va Padilla. Bodry recalculó a tiempo, se quedó con... Centro de jurado. Ochoa que la quería. Luego del primer cabezazo, llegaba para buscarla. Diego vuelve a sacar. Y en este momento finaliza la primera mitad de la larga. Da la orden el árbitro, arranca el segundo tiempo de la larga. Y aquí vamos. Padilla, Garza contra el mundo. ¡Garza! Arco para Estados Unidos. Ya los 121 minutos en León. Va el centro. ¡Ochoa! ¡Claro que sí! ¡Diego! ¡El Diego de la gente es Ochoa! ¡Gol! ¡De México campeón! ¡De México campeón del sub-20 de la CONCACAF! ¡En la última bola de la tarde forzaron la prórroga! ¡Y en la última bola de la tarde evitan los penales! ¡Cabezazo certero de Ochoa que había hecho un partido notable! ¡Que ya lo había tenido! ¡Recibe su premio sobre la hora! ¡México campeón de la CONCACAF 2! ¡Estados Unidos 1! Hablábamos de la suerte, Rafa, ¿no? De la suerte, tal vez, que podría generar estas acciones sobre el último minuto. Lo decía Danín en el relato. En el último minuto mandó la serie a la larga. En el último minuto se está llevando el premundial. Pero uno, la suerte, también la empuja hacia un lado. Y eso lo ha hecho México. Con personalidad, a partir del fútbol, ha sido superior. ¡México al título! ¡Se acaba el partido México! ¡México es el campeón del sub-20 de la CONCACAF! Título 14 en la región. El rey de la categoría recupera el terreno perdido. Vuelve a la Copa del Mundo y lo hace por la puerta grande ante su gente. Dramática definición. Los goles de Levy y de Ochoa quedarán para siempre en la historia de este sub-20 que grita campeón en casa frente al rival de siempre. Frente al vecino que llegaba crecido habiendo ganado los tres últimos torneos. Pone en orden México todo en casa, Rafa. La besa y no la quiere dejar Ari Contreras. Que entró en el segundo tiempo para darle otro aire a México ante el agotamiento notable de Morales. Ya prácticamente la mayoría de los jugadores plantados para recibir la Copa. El abrazo de Lilini muy especial también con Heriberto Jurado, con Padilla. Y con el Chicha. Nombres propios de este seleccionado sub-20 mexicano. Son caras y referentes que seguramente veremos en la Copa del Mundo de Chile en el 20-25. El último en subir al podio será Elías Montiel, el capitán de este equipo. El hombre de Pachuca. El que levantará la Copa. Que acredita México como campeón de este sub-20 de la CONCACA. El abrazo con Lilini. Y allí va Montiel. Para el momento que soñó, para el momento que esperaban y por el que trabajaron duro en esta final frente a Estados Unidos. Copa en mano. Copa al cielo. México es el campeón del sub-20 de la CONCACA. Título 14 en la región, en esta categoría que dominan a placer. A 11 han quedado de Estados Unidos, que había ganado los tres últimos. Pero que llegaron a México y encontraron la señal de alto del anfitrión, quien de su gente se ha proclamado campeón.